Nosotros como regidores estamos cumpliendo la ley. Como el pueblo nos ha encomendado como fiscalizadores, simplemente estamos cumpliendo la ley. Hay una acusación grave que acaba de formular el alcalde en el sentido de que los documentos presentados hayan sido sustraídos dentro de la municipalidad. ¿Ustedes como regidores qué acciones van a tomar frente a eso? Bueno, si hay una denuncia y está alegando el alcalde, que se vea, que se ventila en el Poder Judicial. De lo contrario, se tendrá que tomar acciones legales también por parte de los regidores. ¿De los regidores familiares trabajando? Señores periodistas, la ley es clara. Si es que hubiese, se actúa. ¿Y cuál es su trabajo al respecto puntualmente usted como regidor? En ese mismo tema que le mencioné. ¿Conoces el respecto a algún familiar de algún regidor trabajando en la municipalidad? No tengo conocimiento ahorita. Sería que los documentos se ventilen, ya pues, para tener conocimiento. Pero, de todas maneras, yo voy a hacer mi trabajo de fiscalización en estos días que pasen. ¿Se ha manifestado que ya se ha conformado una comisión investigadora en el plano de administrativa usted? ¿Tiene conocimiento? Sí, tengo conocimiento que hay una denuncia y, pues, como le digo, la Policía Nacional y el Poder Judicial tendrán que determinar si ha habido robo o no hubo robo. El pueblo de Samuel Pastor no debe perjudicarse. El trabajo debe continuar. ¿Se va a apoyar en todo caso al alcalde mientras? De todas maneras, nunca hemos peleado con él y estamos llenos en trabajar con Samuel Pastor.